Saludos vecinos, sean bienvenidos a un nuevo flash informativo, a vuestra cita con la última hora local aquí a Telecable en este martes 17 de mayo de 2022. Y comenzamos repasando los datos que la Junta de Andalucía nos deja con la incidencia del coronavirus en los mayores de 60 años de nuestra ciudad que hace tan solo unos minutos hacía público. Y como pueden ver en sus pantallas una gran bajada en tanto la tasa como también en los contagios si tenemos además en cuenta los datos de los municipios cercanos. En las cabezas han sido dos los contagios en las últimas dos semanas, aunque eso sí, esos dos positivos se han confirmado en estos últimos cuatro días. Así todos los datos, la tasa está en 58,8 positivos por cada 100.000 habitantes. Mañana, 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos y aprovechando esta efeméride, la Delegación de Cultura ha realizado una actividad, Casa Valcárcel en Obras Abierto, donde podremos ver cómo ha mutado este histórico inmueble en las cabezas en una colección museográfica. Valcárcel en Obras, Valcárcel Abierto. Una actividad que dará a conocer, en unas jornadas de puertas abiertas, la nueva Casa de los Valcárcel, un nuevo equipamiento cultural que hace un recorrido por los principales acontecimientos históricos del pronunciamiento de riego en las cabezas y del trienio liberal. La actividad se desarrollará en horarios de mañana y tarde y con cita previa. La presentación se llevará a cabo a las 9 y media de la mañana en el patio y contará con la presencia del alcalde, Francisco José Toajas, y de la delegada de Cultura, Margarita Guerrero. En turnos de mañana y tarde, se realizarán visitas de en torno a una media hora, donde se podrá visualizar imágenes, cuadros y fotografías de cómo era antes el edificio y comprobar en cada una de las salas cuáles han sido los trabajos realizados para la adecuación. Además, para hacer la visita más dinámica, se desarrollarán actividades en la misma, como una urna histórica y un mini escape room o gincana, donde las salas y los elementos de la colección museográfica serán la clave. Pues nos encontramos en la cooperativa Agreca, en las cabezas, donde en estos días se está desarrollando un curso de aplicador de fitosanitarios. Son 25 horas en este nivel básico y se está desarrollando todas las tardes de esta semana, desde las 4 y media hasta las 9 y media de la noche. Con él tendrán los 25 agricultores de las cabezas que están inscritos en este curso el título homologado por la Junta de Andalucía después de pasar, eso sí, un examen que se va a desarrollar aquí mismo este próximo viernes. Nos hemos venido hasta la cooperativa para hablar con su gerente y que nos comunique y nos informe acerca de cómo se está desarrollando este curso. Sí, verás, aquí teníamos un problema con una serie de agricultores que están al frente de explotaciones, de pequeñas explotaciones, pero que requerían un carnet de plaguicida realmente para poder venir a comprar el fitosanitario. Entonces, he estado gestionando un curso a través de homologado por el IFAPA y que lo estamos dando en colaboración con el Fondo de Formación de CaixaBank y que comenzó ayer. Comienza ayer hasta el día 20. ¿Son muchos los agricultores de las cabezas que están asistiendo a este curso? Bueno, en principio el curso solamente está limitado como máximo a 25 personas, pero realmente tiene una demanda importante. Lo que pasa es que es complicado conseguir cursos de este tipo que se puedan implantar en la cooperativa y que de alguna manera sean básicos y encima que sean baratitos, que no cueste nada. Es importante decir que es gratuito. Es gratuito, este es gratuito. Normalmente los cursos tienen un costo de 80, 100 euros. Bueno, decías que había dos tipos, básico y especializado. El que se está desarrollando aquí es el básico. Con ese curso básico, ¿qué puede hacer un agricultor? Sí, te decía que realmente los cursos, o sea, los carnets de plaguicida pueden ser básicos o cualificados. Con el básico, realmente el agricultor que está al frente de su explotación, que no tiene ningún trabajador a su cargo, con ese carnet le es suficiente. El especializado ya son para empresas de servicios, sociedades civiles o empresarios que pueden tener trabajadores trabajando con él. Eso sí lo requieren como especializado. Y otro de los apuntes más buenos para que los agricultores tengan más facilidad es que el examen se desarrolla aquí también. Sí, eso es, que había la posibilidad, normalmente se tienen que desplazar a un IFAPA o algún centro oficial. Pero en este caso posiblemente, yo creo que sí que lo tengo casi seguro, la OCA de Lebrija va a venir al centro, aquí a la cooperativa, y va a realizar el curso el día que se diste para tal. ¿Cuáles son los contenidos que se están desarrollando en este curso y de los que se le va a evaluar a la agricultora al final del mismo? Este curso es una cosa, realmente es fácil, se le hablará de las plagas de los cultivos, principalmente que sepan que trata con un insecticida o un fungicida en genérico, puede causar problemas al medio ambiente, está enfocado para concienciar al agricultor de eso, y también para que sepan identificar una etiqueta, que ellos vean una etiqueta, sepan leerla, y sepan de qué se trata el insecticida o el fungicida que están comprando. Y asociaciones cabeceñas participan en una jornada saludable con una ruta del Majaceite. Varias asociaciones dentro de la Delegación de Salud han realizado en los últimos días una ruta de senderismo en el entorno del río Majaceite, en Benamahoma y el Bosque, dentro de la provincia de Cádiz. Una lección de superación que los mayores realizaron a los más jóvenes de la excursión, como reza el post de Facebook donde han colgado las fotografías de la actividad. La Delegada de Salud, Paqui Ramos, que también participó en la actividad, agradece en redes sociales a los voluntarios de las asociaciones por acompañar y colaborar con esta jornada saludable de senderismo. Y hoy, y hoy, como decía en Telecable, estamos de celebración porque es 17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Tal día como hoy, 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Este día tiene como objetivo sensibilizar sobre las posibilidades que el uso de Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación pueden ofrecer a las sociedades y a la economía, así como fomentar la necesidad de reducir la brecha digital. El 17 de mayo es el aniversario de la firma del primer Convenio Telegráfico Internacional y de la creación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Este año celebramos el 50 aniversario del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que viene celebrándose cada año desde 1969. En este día se conmemora la fundación de la UIT el 17 de mayo de 1865, con la firma en París del primer Convenio Telegráfico Internacional. La definición de normas es uno de los pilares fundamentales de la misión de la UIT, como organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación. Las normas de esta entidad contribuyen al impulso de las TIC para el logro de todos los objetivos de desarrollo sostenible. El tema de 2019 orientará la atención de los miembros de la UIT y otras partes interesadas a la participación de los países en desarrollo en el proceso de la elaboración de normas, la formación de los expertos locales en el proceso de normalización a nivel nacional, regional e internacional, y, por último, el fomento de la implementación de las normas internacionales en los países en desarrollo. Y el arzobispo de Sevilla ya conoce a la puesta a punto, una plataforma de formación cristiana que surgió aquí, en nuestro pueblo. En la tarde de este lunes 16 de mayo, varios miembros del Centro Juvenil El Castillo de las Cabezas de San Juan visitaron al arzobispado para participar en una audiencia con el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses, con el objetivo de presentar su plataforma de formación cristiana y humana la puesta a punto. El arzobispo, agradecido y contento con la labor de acompañamiento a jóvenes y no tan jóvenes, que se está llevando a cabo desde 2018, bendijo esta iniciativa y les animó a seguir trabajando. Y este año, en mayo, se celebrará la cuarta ruta del caracol, aunque eso sí, muy cambiada. AECA ha presentado la nueva ruta del caracol en redes sociales. De manera institucional, se hará el próximo jueves a las 12 del mediodía, oficialmente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Pero ya podemos adelantar que este año los móviles tendrán un protagonismo esencial en este concurso, pues será a través de una página web interactiva donde podremos participar siempre y cuando hayamos consumido esta deliciosa tapa primaveral en los establecimientos cabeceños. Si quieren estar informados de todo lo que entrañará esta nueva ruta del caracol, estad atentos a Telecable, pues se lo contaremos todo detallado en los próximos días. Recuerden también que se está celebrando en estos momentos el segundo día, la segunda jornada del octavo Certamen de Teatro que organiza Pavalumas y la Delegación de Cultura, Certamen de Teatro Infantil y Juvenil, en el que hoy ya está concursando la primera de las cuatro obras que entran a concurso en esa categoría de teatro juvenil. Una obra que como todas esas cuatro que entran en concurso podrán disfrutarla en la programación de Telecable, así que estad atentos porque no os vais a perder nada. Al igual que hay que estar atentos a la actualidad de las cabezas en nuestro flash informativo. Ayer hablábamos de un fenómeno que podíamos vivir durante la madrugada del domingo al lunes y que en esta noche también se ha podido quedar un pequeño detalle de esa luna de sangre. Muchos nos preguntan, ¿qué es la luna de sangre? ¿Por qué se pintó de rojo ayer la luna? Pues durante la madrugada de este 15 al 16 de mayo, millones de personas de algunas partes de América, Europa y África han podido disfrutar de un fenómeno muy singular que da como resultados unas impresionantes imágenes de la luna teñida de rojo, un eclipse total de luna que también es considerada como la luna de sangre. Esto se debe a que la Tierra bloquea toda la radiación solar directa que llega a la luna, oscureciéndola. Sin embargo, las partículas en suspensión presentes en la atmósfera refractan parte de la luz solar en el espectro del color rojo. Es el mismo fenómeno que ocurre al alba y al ocaso, en las cuales el cielo toma un tono anaranjado o rojizo debido a la incidencia casi horizontal de los rayos solares. La luna recibe esa radiación, lo que provoca que tome un color desde amarillo claro hasta rojo parduzco, que depende de factores medioambientales terrestres. Pues ahí quedaba esa explicación y seguimos con la actualidad meteorológica. Ahora nos asomamos a las ventanas y en estos días hay que mirar al termómetro porque las temperaturas no paran de subir. Y es que además hoy los termómetros y las próximas jornadas nos dejan un detalle curioso y es que las máximas y las mínimas tienen en torno a 20 grados correlativos, ya que para hoy tendremos 36 grados de máxima por los 16 de mínimas, con vientos leves. De cara a la jornada de mañana miércoles se esperan máximas de 37 y mínimas de 17. Y para el jueves sube un grado más las temperaturas, tanto en las máximas como en las mínimas. Tendremos 38 de máxima y 18 de mínima. Pues ese pronóstico curioso que nos deja la Agencia Estatal de Meteorología en cuanto a las temperaturas. Como estamos diciéndoles en las últimas semanas, protéjanse del sol porque las temperaturas siguen en aumento y para el próximo fin de semana se esperan ya que superen los 40 grados, uno de los mayos más calurosos que recordamos. Nosotros nos vemos y volvemos mañana a las 2 con más información, con más actualidad aquí a Telecable Las Cabezas. No se olviden que podrán disfrutar de la obra de teatro de este octavo certamen, la primera de concurso también en la programación de Telecable y a las 6 su cita con Pasa la Vida. Este martes vienen a visitarnos el director del Instituto Delgado Brackenbury y también sorpresas que tendremos a través de una videoconferencia con un cabeceño muy especial. Nosotros nos marchamos, les volvemos a repetir mañana a las 2 aquí para más información de nuestro Flash informativo. Hasta entonces, sean felices y cuídense.